Los dos jugadores de la selección francesa de rugby que fueron acusados de violación por una mujer en Argentina hace dos meses podrán salir del país. Así lo informó un juzgado de la provincia de Mendoza, donde se lleva el caso. La parte demandante no se opuso a la autorización de salida de los deportistas Hugo Oradou y Oscar Yegou, ambos de 21 años, tal como propuso la Fiscalía el lunes. De esta manera quedó en firme dicha resolución y los rubiers podrán irse del país a partir de este momento, indicó el juzgado penal. Según un portavoz de la justicia de Mendoza, una de las condiciones para autorizar la salida de Argentina de los jugadores es que comparezcan si se los llama. Las condiciones son fijar un domicilio en Francia, aportar un teléfono también donde se los pueda contactar de manera permanente y se pueden hacer videollamadas. Oradou y Yegou siguen acusados de violación agravada de una mujer la noche del 6 al 7 de julio, en una habitación de un hotel de Mendoza, donde la selección francesa de rugby había disputado un partido contra los pumas argentinos. Los jugadores afirman que las relaciones sexuales con la denunciante, una mujer de 39 años que conocieron en una discoteca, fueron consentidas y niegan cualquier tipo de violencia. Los abogados de los rubiers presentaron la semana pasada una solicitud de sobreseimiento, aunque aún no se conoce cuándo tendrá lugar la audiencia para tratar este pedido.